Este taller es para profesoras de educación física de escuelas primarias, donde estamos haciendo taller para deporte adaptado, que es cómo adaptar a la persona con discapacidad a la clase de educación física o diferentes actividades deportivas. Tenemos el taller de ciegos, donde hacemos fútbol de ciegos. Acá a mi derecha está el taller de golbol, donde está la profesora de la escuela Giccolini, Patricia Fernández, está desarrollando la actividad junto a Domínguez, que es este pibe que integra la selección argentina de golbol. Y bueno, la verdad que es bastante lindo esto, porque es una manera de poder dar armas y herramientas a los profesores de educación física para poder desarrollarse y trabajar en la inclusión de personas con discapacidad o de niños con discapacidad en la escuela común. José Rafael, desde la Coordinación Integral de Personas con Discapacidad, se trabaja en diferentes programas deportivos, como es paracanotaje, biciclusivo, biciclismo, atletismo, natación, equinoterapia como actividad terapéutica, folclore, o sea, actividades artísticas. Después, bueno, diferentes instituciones que se dedican a esto, aparte de las escuelas especiales, como vos decías, y los centros de día. Pero la idea desde ahora, marcada, nos convocó la Dirección General de Escuela, desde el área de Educación Física, la Supervisora de Educación Física, para los que trabajamos con discapacidad poder integrar y poder darle herramientas a los profes de Educación Física.